a ver este es el tercero en discordia es que a la contraportada del juego vienen tres droides, el tercero es este uno es el policía, otro es la chica y el tercero es este mira, mira, todos droides todos droides estiro el triángulo tenemos tenemos círculo y triángulo hostia a ver si al final va a ser más rápido más rápido vosotros en responder que yo en pulsar porque digo yo que si lo conecto por cable va a ser igual de rápido tendría que haber una forma para ralentizar la toma de decisiones a ver, todos droides es una pasada tú no tienes droide tiene usted un par de minutos para que le hable el señor no, no tiene pinta de que tenga cinco minutos por aquí le hable el señor a cualquier cosa la llaman coche espera la luz verde vaya hombre para tienda vale no, no tiene pinta de plástico debéis terminar antes de las cuatro fijaos en el detalle de los que trabajan los que trabajan son los androides y el capataz es un humano vale dos trabajando y uno mirando esto no es Detroit esto es España amigos vamos a ver al otro no, no cambia, cambia va cambiando no, no, no el juego a medida que avanza con un droide me cambia de droide simplemente no puedo escoger el droide que quiera vale todo lleno de publicidad vale bueno el cartel es bastante explícito ya se ha puesto verde ¿no? sí la tienda de pintores no está en esa dirección sí la tienda de pintores no está en esa dirección vale a ver voy a ver si deja volver atrás o no a ver ahora está verde cruzas o no cruzas no, no me deja volver atrás es curioso es uno de los grandes es lógico que no deje volver atrás es como a ver como os lo explico tiene lógica que no que no deje volver atrás porque la inteligencia artificial está pensada para que aprenda no para que desaprenda para volver a aprender es decir levantar la mano todos los que sabéis montar en bici todos habéis levantado la mano ¿no? ahora levantar la mano todos los que os veáis capaces de desaprender a ir en bicicleta hacer el proceso la inversa no saber ir de la misma forma que habéis aprendido pues desaprender desaprenderlo para volver a aprender cuando queráis pues no no puede es exactamente igual en caso de la inteligencia artificial no puede hacerse mira, mira, mira este tío es el de es el que estaba en la tienda antes oiga espera oye que es que si te ponen una barba y un bigote y una camisa de cuadros parece que se ha salido de las topas que es el tío ese que está en la ciudad aquella solo eh, espérate ah no, se va bueno vamos a buscar las pinturas de los cojones bueno si va en contra de la naturaleza hubo el razonamiento exactamente es un sistema de aprendizaje autónomo no un sistema de desaprendizaje ¿eh? no podemos vivir sin ellos están en nuestras casas colegios y fábricas nos quitan el trabajo cuidan de nuestros hijos y de nuestros mayores ya no podemos vivir sin que esos esclavos cumplan los deseos más egoístas ¿por qué me miras así, demonio? sé lo que eres puedo ver en tu interior eres aquel que nos acercará a la maldad tú eres aquel que aniquilará Detroit eres aquel que se ha escapado de anatomía de Grey alguien sigue la serie y me ha entendido la primera la tecnología es nuestro loco ¿sabes que igual te pegan? es verdad no puedo como no puedo correr me imagino que tampoco puedo defenderme Smith & Wine esto son películas esto son ¿de qué es esta tienda? wearables de biosensores vale ropa 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 inteligente esto es el cine supongo las galerías que chulo parece una tienda bueno iba a decirle a la marca pero no como que no la digo hola ¿qué tal? identificación confirmada otro droide aquí tiene el encargo 847 son 63,99 por favor confirme el pago va decidid pagamos o nos hacemos un sinpán en la tienda de pinturas las de esa robótica sí bueno en principio sí supongo que tengo algunas leyes impresas estilo yo robot pago confirmado transacción completada coge el autobús a casa sí esta era fácil hocicar bienvenido pintura en una caja sí los acuerdos van en una caja por ejemplo puedo ir hacia el otro lado como nos dice dónde está el autobús ahora me está diciendo dónde está el autobús ay Dios mío bueno posala ¿existe el dinero físico en ese año? buena pregunta mira 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 los dredes le están haciendo cola y esa y uno ha salido de la cola para cogerle la bolsa a esa señora y se queda aquí parado en medio mira 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 y ahora lo sigue es como una especie de de alfombra y los dredes es un parking de androides qué bueno mira mira es un parking de androides no os lo perdáis si son un amor los androides son una cosa súper rara vale la parada está ahí mira 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 parking androide qué paranoia para no quedarse aquí en medio de la calle haciendo el tonto como pasmarotes como farolas hay parkings androides tiene bastante lógica de hecho parking androides bueno preguntabais si si había dinero físico no pues esto tiene pinta de cajero pero no tiene pinta de que haya ninguna rendija que te suelten los billetes deja ver cómo funciona caballero vale poner la mano y y se va pero este no sé si es humano o es un androide porque como lleva un gorro y está igual se llevan gorros 35% de paro mira ese está un poco le gustan los androides no puedo interactuar con ellos aquí no puedo hacer nada ah pues sí interactúan ellos conmigo que es distinto que hijo de puta eres nos quitas el trabajo pero no te mantienes en pie no vas a ningún sitio te voy a reventar hijo de puta sí destruido hazlo vale ya basta déjenlo tiene que aprenderse la lección si lo dañan tendré que multarlos tu trabajo es el siguiente y te joderás seguro vamos anda te van a desarmar no sé cómo van a desarmar no tengo arma hay un sitio para subir los androides bueno muy bien compartimento para androides tiene bastante lógica que vayan a multar a quien daña un androide porque si los androides los venden es que son propiedad de alguien por lo tanto es como si te raten el coche ¿no? un poquito más o menos bus androide vale un compartimento un compartimento sí, sí hay una especie de voluntad sobre todo capitalista y económica para integrar los droides dentro de la sociedad pero los tienen segmentados totalmente de los humanos es bastante es una pergente digital sí señor muy correcto sí, sí, sí totalmente de acuerdo y si fabrican con entre las arcas públicas supongo no, son empresas privadas en principio a ver que nos hemos perdido por el camino vale estos son los obreros los pobres el mendigo que había en el paso de peatones la tienda de pintura y aquí no hubiese podido rodear la manifestación porque no hay opciones así que estadísticas estadísticas del mundo estadísticas de porcentaje claro vale a ver cierto fracaso muerte hay un icono de muerte aquí has muerto por si no nos acordamos es todo un detalle está bien es el mismo trade o uno nuevo si se puede rodear sí, pero no me está dando opciones de todas formas supongo que había una forma de pasar por detrás o pasar por delante por detrás había un árbol pero supongo que había espacio pero bueno en cualquier caso en el punto que hay ahora mismo en el centro los manifestantes acosan a Marcus no hay ninguna otra opción hubiesen acosado igualmente a Marcus por lo que veo pero bueno que no problema continuamos si se puede rodear y